...histórico, una Susana que estaba con todo, una Susana cómoda. Esto también es lo que tiene la cuarentena, chicos. Nos está dando la posibilidad de la comodidad de los famosos. Y el aburrimiento, ¿eh? El aburrimiento. Y el aburrimiento también. Por eso, la comodidad, el hastío, la rutina, tu casa, porque al estar en tu casa... Hablas como cuando estás en casa. Claro, porque no tenés el cronista al lado. No tenés un móvil, no tenés el técnico con la luz. Total. No tenés delay. Digo nada. Y estás en tu casa. Estás en bata. Y todo te repercute distinto, porque también estás con otra sensibilidad. Y otra susceptibilidad. Eso también pasa. Por eso, el metafiche a Darín tiene éxito. No, lo de Darín, que yo me había olvidado. El viernes ella arranca diciéndome ese. Me llamó Ricardo y me dijo, no podés permitir que digan eso de vos. Yo me había olvidado. Ahora están diciendo cosas peores, te voy a... No, eso es lo que quiero decir. Por eso, el viernes, Susana me decía el viernes, ¿por qué hablan de mí por este tema? Porque sos Susana, boluda. Y claro. Sos Susana, vos decís hola y hay un quilombo. Sal. Decís hay sol y llueve. Bueno, lo tenés que entender, pero... Bueno, pasó ayer, porque sale por el tema del perro. Yo le había dicho, mirá que salí por el tema del perro, un par de preguntas que vamos a hacer. No, tampoco lo que hicieron ustedes, que la exprimieron. ¡Mentira! La exprimieron. ¿Cuánto hace que no sea una entrevista donde ella hable de todo y que responda a Susana de temas que pasaron hace un año? Porque las últimas entrevistas de Susana eran todas, ay, qué linda que estás, cómo pasás la cuarentena. Primero que eran obligadas a la del canal. Por eso digo... Ninguna de las que hizo, las quiso hacer. No. Ninguna. La verdad que prefería, más, la semana que viene arranca Marley y la primera invitada... El viernes estaba haciendo, justo el viernes cuando habló conmigo, estaba haciendo, porque me dijo, estoy en este momento... Grabando para... No estaba viendo yo el programa, me dice, porque estoy grabando para Marley. Me dice, o sea... ¿Sabés por qué no quiere? Por el pelo, por la imagen. Es lógico. Por eso nosotros ni le pedimos hacer Skype. No le pedimos la chuza. Totalmente. Le pedimos solamente que salga por teléfono. No, porque hubiera estado más atenta a su look. Y cagábamos. Y cagábamos. Estaba relajado. Cagábamos. Estaba en bata. Después, viste, se despierta tarde, agarró la bata. ¿A ver qué estaba desnuda? En una manita. Tanto así. Bueno, todo hacía no sabía. Todo hacía. Pero quiero decir algo. Lejos de acallar los ecos de los rumores, de las versiones, de las puteadas por un lado, los otros que dicen, está bien lo que dice, sobre el perro, que el objetivo era ese, abrió otra puerta, Susana. Abrió otra puerta. Abrió varias. Varias, pero hay una, sobre todo, que pegó en otros rubros periodísticos, que no son los del mundo frívolo. Estamos hablando, a mí la cantidad de periodistas políticos que me escribieron entre ayer y hoy, preguntando, pero dijo eso. Estamos hablando cuando dijo, me siento una boluda porque blanqueé. En realidad dice, mis amigos que no blanquearon, amigos pillos. No tuvieron ninguna punta. Claro, dijeron, ves, sos una boluda porque blanqueaste. Claro. Y después también dijo, habló, de sumarse, de alguna manera, a una supuesta rebelión fiscal si viene el impuesto a los ricos. Porque también le preguntamos eso. El cual la incluye, por supuesto, por eso, ¿no? Y largamente. Largamente. Y pará, y bien merecido, digo. Sí, sí, se la ganó. Digo, la verdad, de todos los ricos, de todos ese uno y pico por ciento de ultramillonarios que ven en este país, pocos pueden decir de dónde sacaron la guita. Igual, Susana. Susana es una de las que sí. Sí, estarán en ese buen. Sí, llega, llega. De mil. Sí, llega, llega. Susana llega. Sí, llega. Fortunas de mil millones de dólares. No, no, pero hay menos. ¿De dólares o de pesos? No, no, hay menos. No, no, son millones de dólares, no entra nadie. No, no, es un mito o realidad. Ustedes nunca escucharon que ella iba a estar en la revista Forbes como una de las millonarias más grandes de la Argentina y que pidió no estar. Sí, yo lo escuché, Héctor. No sé si es mito o es verdad. No, es que puede estar siempre, si segmentizar los ricos por país y por rubro, Susana está en el rubro entretenimiento. Está, está segura. No está primera. No, está primera. Está por Sobre Tinelli. No, Sobre Tinelli segundo. Estaba pensando en Mirta, pero no. No, no, está primera. Primero, a ver, la mujer más rica del país en el rubro de entretenimiento, vamos a hablar así. Es Susana. Es Susana. O sea, podría haber entrado otra. Y dejámoslo claro. Y lo que vos contás, yo sabía, eso era para la Forbes cuando se hacía aquí en Argentina. ¿Se acuerdan? Ah, sí. La edición argentina. Que se dividía, Jorge, porque lo que cuenta Marcela es que se dividía entretenimiento, se dividía política, empresarios. Esa traba. Y Susana estaba en ese ranking. Es que Susana Jiménez es una empresa en sí misma. Digamos, Susana Jiménez no es solamente un hombre artístico, pero ella tiene una estructura de empresa. Y es, bueno, su principal, ¿cuál es su principal? Ella misma. Para mí es la que más factura. Ella misma. Lejos, por eso te estoy diciendo. Porque aparte... Más que Tinelli. Con imagen. Y porque ella, a ver, te vende pelo, shampoo. No, y nunca se desglosó. Ella no buscó tener una productora, no quiso tener empleados. Ese es el tema. Pagar cargas sociales. Es empleada. Ella es cuenta propista, por alguna manera. La empresa es ella, todo lo que entra es para ella. Ella no tuvo nunca una productora, ella nunca produjo nada. Bueno, ponle... Una revista. Una revista. Una revista, sí. Una revista, sí. Pero fue más simbólico que poniéndola. Cuando Telefónica se hace cargo de Telefe, en el primer balance, cuenta la leyenda también, que los dueños de Telefónica dicen, esta señora tuvo más dividendos en el año que los que tuve yo. Digamos, ¿cómo? La figura del canal gana más plata de la que he ganado yo, que soy el dueño de la empresa. ¿No te puedo decir algo? Eso que escuchó Susana, lo escuché yo alguna vez también, con otros accionistas en esta empresa, que te dicen, che, ¿por qué él gana tanto más que un accionista? Y ahí le explican. Bueno... En el caso de Susana, esta señora... Hace que vos ganes también. Hace que vos ganes, porque tuplica o triplica lo que ella gana. Lo que ella gana se lo gana nada más que facturando. Susana es una máquina de facturar, chicos. No sé ahora, es otro tiempo. Tiene más o menos 30 empleados entre contadores, abogados, abogados, personal de mantenimiento de sus casas. 30 empleados. ¿Una mini pymes? Sí. Igual los tía gente. Ella tiene arriba los 100 palos verdes, seguro. 100, seguro. Segurísimo. A ver, Susana... A ver, Susana, digamos, el auge de Hola Susana o Susana Jiménez fue en la década del 90. El auge del rating y de facturación. Todo ese tiempo ganó dólar tras dólar tras dólar, peso, dólar, peso, dólar. Con Entel entró. Y con Entel, la primera vez que se hizo el programa, en Canal 7... ¿Explotó la central de Entel? Todas las centrales de Entel explotaron, de verdad. Y yo creo que también una visita de ella a San Juan, por ejemplo, cuando iba a la fiesta del sol. Casinos, hoteles. Cuenta mil dólares. Es de verano por no trabajar. Subida al hotel de los gastronómicos en Mar del Plata. Ese día en Mar del Plata salió Fortuna. Bueno, en Punta del Este, cuando pasó todo el escándalo, lucía Celasco, que empezamos a averiguar. ¿Ustedes se acuerdan del primer evento que va, Susana? El primer evento va a una inauguración de unos departamentos en Punta del Este. Uy, ¿te acordás? Sí. Yo empiezo a averiguar en Punta del Este, a ver, me cuentan, digo, va Susana, qué día, qué hora, y me dicen, ¿es un departamento que, Susana, no cobra en dólares? Si no cobra... En especie... No, cobra en departamentos, le dan departamentos por año. Pero eso es muy usual, no solo en Punta del Este, acá también. Pero hay otra cosa, hay un evento que yo me acuerdo, ¿se acuerdan cuando Cristóbal López inaugura en Miami o en Orlando? No me acuerdo. Bueno, no sé, pero... Miami o Orlando, ya no me acuerdo. Me encanta tu inocencia, me da los recuerdos de Cristóbal y Susana. Pero así, ¿cómo figura? Estamos hablando de un evento... Es la misma mesa. Pero inauguró un casino, me acuerdo. Estoy hablando de un evento extramuro, digo, estamos hablando de ir a Estados Unidos con toda la pomposidad y todo. Perdón, cobró y está bien, yo no digo nada, pero está mal que... No, digo, nosotros recordamos la fiesta del sol y borramos... Bueno, pues yo estoy un poco más politizado, tal vez, ¿no? No, no me habías recordado de esto, pero es verdad. Tal vez un poco más politizado. Pero atención, esto es una parte que ahora vamos a hablar, porque encima, hoy me recordaron algo. Susana está muy enojada con la FIP y todo. Y el enojo viene del 2011, cuando invitó a su living a un periodista. Y ese periodista, no sé por qué, sacó una billetera y sacó el tema del dólar. Y ella dijo que ese día había intentado comprar dólares y no pudo. A raíz de eso, de esa declaración, ¿eso fue un domingo? No, no me acuerdo, un día de semana, creo. Porque el periodista estaba trabajando en Telefe en ese momento. Mirá vos. A partir de ahí, el gobierno de aquel momento, 2011, kirchnerismo, Cristina, le piden a la FIP que, al decir eso en un quilombo, que le investiguen. Ahí le encuentran alguna plata que, digamos, había sido olvidada. Y le inician un juicio muy importante, que después, en el macrismo, se da vuelta. Bueno, lo que para muchos... Ahí entra Mirta también, hay varios beneficios. Y lo que muchos periodistas de economía, políticos, dijeron, yo por lo menos no soy bien entendido para nada, pero replico lo dicho, que ella, al asumir que blanqueó dinero en la Argentina, asumió que había evadido antes. Sí, pero está todo bien. Pero la ley, el macrismo dijo, si ustedes blanquean, pagan lo que pagan, se extingue cualquier delito. Y el kirchnerismo también hizo blanqueo. Por eso. O sea, lo que hizo, lo que yo ayer le decía era, no te sientas una boluda. Obvio. Vos hiciste lo que tenías que hacer. Ahora, los que están dentro o fuera de la ley son los que no blanquearon en ese momento, y encima te gastan. Esos están fuera de la ley, ¿no? Vos, Susana, estás dentro de la ley. Sí, lo que habría que preguntarse es, a partir de ahora, si puede suceder que algún fiscal tome de oficio su declaración. Ay, no. Perdón, 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 perdón. Que ella inste a la rebelión fiscal públicamente, como hizo ayer, puede llegar a generar el hecho de ser imputada en un delito. También lo que va a generar, chicos, que nadie más nos dé una nota. Porque, ¿entendés? Si cada fiscal va a analizar o no... Hubo que preguntarle, ¿qué vamos a hacer? Pero, y ella tuvo ganas de hablar. A ver, nos dio una nota que no la dio... Estábamos diciendo algo. No la dio ni en su propio canal. ¿Está mal lo que estoy diciendo? No, no, no. La verdad es eso. No está mal lo que decís vos. A ver, el fiscal no se dio cuenta. Vos lo estás despertando al fiscal. Perdón, no, no. ¿Te puedo decir algo? ¿Te puedo decir algo? De todas maneras quiero decir algo. Me quiere rellenar como Sara que quería tomar su dinero. De todas maneras quiero decir algo. La verdad, no creo que dé para ninguna denuncia. No pidió rebelión. No se sumó a ningún pedo. Y en parte la frenaste, Jorge. Vos la frenaste. La frené no. La frené. ¿Qué? 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 Le expliqué porque la conozco, Susana. Y yo sabía que se iba a terminar pidiendo, no rebelión, pidiendo mataje. Corré todo, corre todo, corre todo, un contribuyente raso. Yo me siento un boludo cuando llega abril y mayo y la cantidad de dinero que uno tiene que pagar y después te enterás que cualquiera tiene una moratoria que debe millones de pesos y tiene moratoria. Yo vine el contador, el querido Freddy. ¿Cómo los odiamos los contadores? ¿Cómo cuando veo el nombre de mi contador acá? A Freddy lo quiero. Pero la verdad que el dinero que tenemos que pagar es tremendo. Y es verdad que uno a veces siente un tarado cuando no sabe dónde va esa plata. O viene alguien y de pronto le dan una moratoria a pagar en un montón de tiempo. Creo que desde ese lugar, decía Susana, me siento una tonta. Sobre todo en un país donde te dicen que el impuesto al cheque pase por única vez y no es por única vez. En eso también tiene razón. En este país, lo de única vez no. Ahora, hay otra cosa también. A mí también me da bronca cuando desde el periodismo se hace una defensa cerrada del impuesto a la riqueza. De verdad lo digo. Porque, muchachos, esto lo voy a repetir. Yo los veo a los periodistas que los están defendiendo. Ustedes son empleados de esos millonarios y lo que le tiran son las obras. Si alguna vez te invitaron a cenar, era porque se querían ríe de vos para decirle a los amigos, otro millonario, mirá vino fulanito de tal, este pelotudo que crece independiente y hace lo que yo digo. Entonces, son dos cosas distintas. Hay gente acá que evadió, gente que se hizo la guita. Seguro, pero si la policía fuera justa y si uno viera que para todos es igual, uno paga los impuestos con más, no es que no hay que pagarlos, pero con más entusiasmo. Ya que pagarte... No se siente un boludo, como dijo... Pero no se siente un tarado, cuando ve que viene cualquiera y bueno, y si ella viene, la propia gente que la rueda dice, eh, vos blanqueaste. Encima, el blanquearse en el gobierno del que ella, obviamente... Pero sí dicen que no está mal lo que hizo, dicen que está bien lo que hizo. No, no, lo que ella hizo, perdón, lo que ella hizo fue dentro de un gobierno, y aquí mismo lo hizo un par de veces, también un gobierno dice, señores, sabemos que hay guita negro, que la tienen afuera, la necesitamos. La blanquean, pagan un porcentaje, ese porcentaje fue mucha guita que nunca supimos dónde mierda fue. Entra a las arcas del Estado. Y ustedes, no los vamos a perseguir judicialmente, ni vamos a dar sus nombres, nada, punto. Ahí está, ahora quedó. Los que están, los delincuentes, son los que le dicen a Susana, que además de ser un amigo, Susana, son de los peores, que te llenan la cabeza. Dicen, sos una boluda. ¿Para qué no hiciste? No, no fuiste una boluda, fuiste dentro de la ley. Pero igual ella no se siente tonta, o se siente tonta con sus pares, y se siente tonta por lo que le hicieron hacer. ¡Claro! No creo que ni siquiera estaba hablando del impuesto de ahora. ¡No, del blanqueo! Se quedó con mi sector. ¡No, del blanqueo! No, no, ella está enojada con el blanqueo. Está enojada con el blanqueo. Lo de los ricos se lo tiré yo, y dijo, bueno, no sé si pagar, que eso. No, no, por eso ni siquiera dijo, no paguemos. Ella está enojada porque blanqueó. Se siente una boluda porque parte de sus amigos no blanquearon, y ahora se les ríen. Y encima se... Está bien, pero sentirse una boluda la lleva a lo que puede ser, lamenta a Tauro, que no nos dé más nota, un delito que es la rebelión fiscal. Por dios. No obstar a la rebelión fiscal. Bueno, pero para, dividamos... El gente que dice esto no está bien. Dividamos... No está bien. ...en dos. Vamos a la primera parte. Por Dios. Vamos a hablar porque todo el mundo estuvo hablando de esto. Vamos a la primera parte. ¿Quién era por la que la habíamos convocado? Rita. Esa. La perrita Rita. Rita. Tú, Rita. La Rita de... La perra. La rita. Rita, digo. Rita por la rita de Susana. Recuerdan, ella presentó en sociedad Rita, se la trajo el hombre de Lugar. No, no, era un taxi. Un taxi, perdón. ¿Qué le dije? A Cuba estamos más seguros. Más seguros, un taxi, un taxi. Ahí está, cuando la presenta, todos nos quedamos contentos, además la vimos a ella, feliz en la puerta, con barbijo, qué linda, qué bárbaro, qué genial, todo bien. Hasta acá todo bien, toda alegría, pipí, pipí. Alguno que salía y decía, en vez de comprar, adoptar, bueno, siempre hay para todo, ¿no? Pero hasta ahí viene, hasta que un día ella, en el programa de Santiago del Moro, habla, cuenta la cuarentena, como la está llevando, y le dice... ¿Y Rita? Y Rita, no, Rita me mordía mucho, rompía todo, la devolvió, la mandé de vuelta, no sé palabra exacta, al criadero. Porque me mordió todas las piernas y los brazos. Hasta que, no sé cómo habrá dicho el cure, debe haber dicho, viste qué rara. Cambia los dientes, tiene que cambiar los dientes, tiene que cambiar los dientes. Que le pase. Que al estar, no, que al estar con la mamá, me parece que era media chiquitita. Ella me lo dijo el viernes, el viernes me lo dijo, y ayer medio lo dejó entrever, se la dieron ante el tiempo. A los 40 días, falta un golpe. Se la dieron ante el tiempo. Es relativo. ¿Eh? ¿Cuánto le tiene ese perrito? Es relativo. Los perros se dan a los 45 días, apenas se descanse. No, no sé, se la dieron ante el tiempo a los fines de tenerla en una casa cerrada y no en un campo, en un parque. Me acuerdan de las vacunas también, que no puedo pisar la calle. A ver, es lógico, a ver, Rodrigo, tampoco somos tan minuciosos. Es 30, 65. ¿Qué es? ¿Qué cuota la pagada? 30, 60 y 90. Por ejemplo, a mí un perro, que era cachorro, me lo dieron a los 70 días. Ah, mirá. Es verdad que te muerde todo. Sí, pero si tenés que esperar que cambien los dientes, porque el problema es que te muerden. Tenés que esperar seis meses. El perro cambia los dientes a los seis. Es verdad que te muerde todo. Esa quiere... No, hay que poner un protector bucal. No la va a conocer. Y ella lo que quiere, por lo menos, que esté un poco más tranquila. Casarla con Beto. Y medio de la sencilla. Quiere casar con Beto. Eso, ¿qué? A mí me parece que es lo siguiente. ¿A quién la puede casar? Falta un año. No, el tema es así. Es como Tinelli en Esquel, chicos. Es lo mismo. Pensaron una cosa, después la cuarentena fue otra cosa. Se terminó extendiendo y no es para tenerla en una casa en Barrio Parque a esa perrita. Es para tenerla en Punta del Este y correteando por el jardín. Hasta que no se termine la cuarentena, no la puede llevar. Ergo la manda de vuelta al criadero hasta poder llevar la Punta del Este. Te digo la verdad. ¿No tiene jardín? Sí, tiene jardín. Por eso digo, a ver. Es una perra. Es enorme. Porque mi perro es un departamento. A ver, no puede tener... Al margen de eso, chicos. Pero entonces, ¿qué estamos diciendo? Que los famosos no tienen que contar las cosas. Al que se le porte... Ay, no. No, no, tiene que contar las cosas ahora. También tiene que saber algo. En definitiva... Después si metes la pasta es cosa de ella. No, pero pará, pobre no, pará. También, pará. Susana Jiménez no empezó hoy. Se lo dije el viernes. Cualquier cosa que diga Susana va a repercutir, aunque sea... Dijo un dinosaurio está vivo. Pero usted no tiene que mostrar a Rita. Dijo un dinosaurio está vivo y todavía nos seguimos cagando en la risa. ¿Puedo mostrar algo? ¿Qué? Uy, Dios mío. Esto es una venganza. Se dije, se dije. ¿Ve por qué la zona del mal está acá? Yo entiendo. Yo entiendo que metió ficha a Darín cuando le dijo, mirá lo que están diciendo, porque bueno, la perrita, devolvés la perrita. Pero el archivo te condena, Ricardo. No, no, no. No sé qué vas a hacer, pero no lo hagas. Darín está a dos cuadras acá. A ver, soy vecino y voy al lado de la casa de Darín lo más. Dos cuadras. ¿Vos tenía abiertas las puertas? Gran vecino Darín. Y tenía el gato en la puerta y estaba Florencia. Aparte, vos tenés, vos sabés que mi perro tiene la mala costumbre de hacer caca en la puerta de la casa de Darín. ¿En serio? No. ¿Vos le hablás al perro? No, yo le junto a la caca, por supuesto. El perro se sienta. Darín abrió la ventana como viendo pasar la vida, porque está como ahí guardado. Entonces abrió con una cara, los ojos vidriosos. Y nos miramos y mira, y el perro estaba haciendo caca. Yo saqué la bolsita y lo miré como diciendo, lo voy a juntar. Pero lo vi como realmente mirando la antananza desde la cuarentena. ¿Con qué lo vas a hacer? Escuchá lo siguiente. Ay, Dios, esto es... ¿Qué abandono un perro? No. No sé, le conozco, Tauro. ¿Qué es eso? Es una foto de Darín cuando dice, los amigos no se compran. Con un perro callejero. O sea... Callejero. Ah, no sé. O sea, entendemos que el tema es vidrioso, como los ojos de Darín mirando por la ventana de la cuarentena. No, no, no. Bueno, pero para... ¿Qué pesados con eso, chicos? Bueno, él llegó adelante en una campaña... Pero la remera tiene que ver con el perro. No, tiene que ver con mi madre. ¿Con quién va a tener que ver? Sí, bueno, trato, estoy tratando de... No, a las 7 de la mañana. Pará, estoy tratando de... Es el... A ver, está bien, una cosa lo quita a la otra. Él le mete las fichas. ¿Esto se congeló? Ah, lo saco. Ya está, ya está. Él le mete las fichas a Susana con que la critican porque devuelve el perro, pero en su momento llevó adelante una campaña, lo cual está perfecto, y una cosa, insisto, no quita a la otra, diciendo los amigos no se compran, como diciendo no compres perros. ¿Qué es lo que le critican a Susana? Una cosa, Ricardo, para cuando mete ficha. Está bien, pero dejemos de humanizar a los perros. No, no, señor. El perro es persona. No. Ah, el perro es persona. Sí, me acuerdo. El perro es uno más de las familias. Es pariente. Es decir, son hijos o son amigos. No, son perros. No, pero hay categorías... Nos llevamos bien, claro. Yo estuve a una niñita, que para mí era una hija. Después, bueno... Hay categorías de perros personas. Se llaman así, Pepe. Perro, persona. Que son perros. Eso le acabas de inventar acá, vos. No, no, no. No existe eso. Es una pavada. Es una pavada. Es una pavada por los veterinarios. Por favor, que no lo repite. ¿Quién? La misma gente que llegó a la conclusión de que en Cancún existe la mayor cantidad de perros abandonados del mundo. Que no dijiste nunca quiénes eran. Es una fuente. ¿Pero qué fue? El gobierno mexicano, señor. El gobierno mexicano porque van presos los narcos. Bueno, el perro persona. El perro persona es una categoría de perro que mucha gente que nos está viendo tiene en casa. Que es un perro que te habla con los ojos. Obvio. Que te entiende. Te mira, no te habla. Con Pepe hago terapia. El perro te entiende, te mira. No te hundas más. Pará. No, no. No te hundas más, por Dios. No, no, Rodrigo. Chicos, se están hundiendo. Porque ayer 5 de la mañana truenó. No tengo más. 5 de la mañana truenó. Pepi estaba... Te avisó del truenó. Estaba en la... No, no. Estaba en la cama, pero en la parte de... Viste, el suelo fue tremendo. Por eso estaba en el regazo de la cama. No se asustó y me vino cucharita con Pepi. ¿Y qué tiene que ver eso? Nada. Porque yo entiendo que dice Rodrigo, el perro persona. Pero entiendo también... El perro persona. Susana, voy a hacer una desglosación. En algún momento voy a hacer una desglosación. Pero lo podés rescatar. Es un eufemismo, un silogismo. Desglose. Un desglose. Claro. Voy a hacer sobre lo que son los perros personales. Está bien. Que Susana sabe muy bien y por eso llevó a la perrita a su casa. Pero no son hijos, no son amigos. Son perros, mascotas. Pero pongamos la cosa en su plástico. Eso lo dijo claro ayer. Le dan más cariño y ella... Que muchos humanos. Que muchos humanos. Y porque no le meten la mano en el bolso. Lógico. Un día el primer perro que le mete la mano en la... Pero le mete el colmillo a la boca en la piel. Bueno, pero pará. Vamos por parte. Porque Susana nos ha dado parada. Porque claro, la que salió con todo, con el tapón de punta, es la que defiende a los perros, a la vaca. Gran imitación hizo. ¿Eh? Gran imitación hizo. Gran imitación cuando dijo... Que ni siquiera es ella. Es uno de ellos. ¿Viste lo que dijo Susana? Anda, salí y matala. ¿De qué productor de esa productora estaría imitando? Somos una imagen. A Susana. Estamos hablando de que la salió cruzar. Y con Neumann. Ah, sí. Con Neumann. Que no le gustan los escándalos. No le gustan los escándalos. Nada, otra que está aburrida en la casa. No, ahora ya está trabajando. ¿Ha volvió a trabajar? Sí, está semanando. Hace Skype. No, no, no. No, estuvo. Estuvo de la casa. No, pero me parece que ayer la vi que estuvo, ¿eh? No, no, no. No está en la casa. No, no. Si sale de la casa... No, porque ayer... Tiene que rombo con... Con Cubero. Con Cubero. No, ayer lo que hizo, Marce, que lo contó, fue a buscar a las nenas con el permiso a la casa de Cubero para traérselas de vuelta a la casa. Ah, está de nuevo con eso. Pero está... De todas maneras, el perro por el que se pelean, el perro por el que se pelean, Susana Jiménez y Nicole Neumann, no se llama Rita. No. El perro por el que se pelean. Es un macho. No, no se llama Rita. Es un macho. Pará. Pará ahí. ¿Vos me estás diciendo... Sí, lo dijo Payares ayer. ...que hay una historia oculta detrás de la pelea Neumann Jiménez? Hay una historia oculta. Hay una historia oculta. Hay un nombre de un sabueso, de un perro mordedor, de un perro persona que ha ido sobre esa anatomía. Esos perros que se te suben a la pierna y te dan, te dan, te dan, te dan, te dan. El perro por el que en realidad pelean. Y hay una historia secreta y te puedo contar cómo empezó esa historia secreta. Sí, claro. ¿El nombre vas a dar? El perro se llama Facundo Moyano. No. Claro, Moyano, sí. Pero... ¿Vas a hacerle preguntar? El perro por el que pelean se llama Facundo Moyano, no se llama Rita. Y hay una historia que no tiene desperdicio de por qué empezó ese odio. Y ahí las tenés a las dos. El trasfondo furioso de este enfrentamiento. ¿Cómo empezó la trama secreta del odio de Susana Nicolás? A ver, vamos a hacer una cosa. Esa es... Esto me encanta, estas historias me encantan. Pero vamos a arrancar. Sí. Vamos a arrancar con Nicol, que sale al cruce de Susana. Porque no le gusta, porque no le gusta. ¿Eh? Susana con Nicol. No, está bien, no tenemos a Nicol hablando de eso. Ah, pero la respuesta, no. Yo lo que estaba contándome... Él quería el origen. No, yo estaba haciendo una introducción. ¿Cómo empezó todo? Todo empieza, obviamente, cuando Susana habla con... Con... Con Del Moro. Con Del Moro. Y Nicol sale a responder. Sí. Sobre eso, hablando de entregar, devolver los perros. Que según Susana fue porque uno fue y le dijo, eh, ¿viste lo que dijo Susana? Que ahí dijo una bestialidad de ignorante nada más, no de mala, de ignorante. Hablando, comparando la adopción de un hijo y la devolución. Si supieras, Nicol, alguna de esas historias, pensarías un poco mal una cosa que decir. Porque sos, sos muy bruta en algunas cosas. Te lo digo con cariño, Nicol, de verdad te lo digo. Pero en estas cosas, comparando y todo, es de una ignorancia absoluta. Ella no, desconoce esas cosas. Ella, porque compara un perro con un hijo. Y ya de ahí arrancás de una manera equivocada. Entonces ya de compararle... De verdad, me duele, ¿no? Pero es de burra. Comparar la adopción de un hijo con la adopción de un perro. Yo sé que se agarra una cabeza, pero es de ignorante. No es de mala. No lo hace con mala intención. No la defiendas más igual. No, no, la estoy defendiendo. Ah, no, no, digo como no lo hace mala intención. Pero si quieres, yo miento. No, por favor. Es ignorante. Cualquiera, lo hubiese dicho otra, lo digo igual, ¿eh? Es ignorancia. Son dos procesos distintos, dos cosas distintos, dos amores distintos. Dos cosas diferentes distintas. Pero salió a atacar. Entonces Susana, cuando el viernes acá hacemos el tema, la llama Ricardo Darín, que está con los ojos vidriosos atrás de la ventana. Sí, obvio. Mirando cómo le cagan los perros a la vereda. Lo vi muy vidrioso. A la puerta, dijo. Bueno, sí, pero la vereda, no la puedo. La vereda. La vereda, al lado de un árbol, ¿eh? Al lado de un árbol. Ah, en la puerta. Mi perro es persona, es persona. Y el perro es persona. Una persona no caga en la vereda. No sé. Bueno, serías un mal educado. No, no, no se debe, no está bien. Pero el perro se sienta, me mira, ¿se puedo? Yo le digo, adelante. Ah, te pide permiso. Ah, sí. Él es muy correcto. Él me pide permiso. Y yo le digo, adelante, querido. Sago la bolsita. Y ahí salió Darín, abre. ¿Qué hizo? Miró primero. No, porque Darín abrió la cocina de Darín de la vereda. De la vereda. Él vive en una casa. Entonces abrió como para ver el pasar el mundo, porque no sale. Entonces salió y tenía como los ojos perdidos como diciendo, bueno, ¿qué pasa del otro lado de la vereda? ¿Qué hay acá? Y me ve a mí parado, con el perro que me mira. Y lo mira Darín. Claro, mira como diciendo, perdón, ¿no? Sí, le dice, perdón. Y yo digo, sí, ¿viste? Como diciéndole, le gusta acá. Le gusta cagar acá. Es su lugar en el mundo. Entonces, él lo miró y Darín me miró como diciendo, bueno. Está bien. Y vio la bolsita. O sea, pero hubo como una aprobación de Darín al sorullo. Darín miraba pasar. Darín estaba como frente a la cuarentena. Pero cuando lo vio, viste que a veces sale como con humito. Viste que a veces sale como con humito. Eso es en invierno. Sí. Lo confundió con algo. No, no, él miró. Miró. Y a un humito dijo. No, miró. El perro miró. Dijo, bueno, adelante, querido. Y entonces yo agarré la bolsita y Darín, eso lo tranquilizo. Cuando te pusiste la bolsita en la mano. En la mano, porque te la pones como un guante. La pones al revés, agarrás y cerrás. ¿Es un perro grande o chico? Es un perro mediano. ¿Es un labrador? Ah, entonces. Sí, son. ¿Qué grande es tu perro? ¿Eh? Hace unas tortas fuertes. Es un pedazo de lava. Sí, son unas tortas fuertes. Pero Darín. Qué horror. Pero a mí la cosa que me dio con Darín. ¿No lo tomó como venganza? Decís vos. No. No. No sé. No, era un hombre mirando al sudeste. Era una cosa que... ¿Te reconoció o te atravesó con la mirada? Él me saludó. Ahora. Pero nunca sabré si es desde educado o... Darín es bien educado. Él es saludable. No, aparte es un vecino... A ver, el tipo sale... Lo quieren mucho. Darín sale en pijama, al kiosco. La verdad que es un tipo que... Gran tipo. Sí, divino, divino. No, cae bien. Pero bueno. Pero estaba como ahí mirando pasar. Y justo se encuentra con esa imagen del animalito. Usted dijo, no le digo más a Susana, así no me cagás el... No, que no lo sabíamos todos. No, eso fue antes. Ah, fue antes, perdón. El viernes, el viernes, Ricardo, que veo que es espectador de este programa, la llama y le dice, Susana, Susi, no sé cómo la llama. Sula esa. Sula, es decir, no podés dejar que te sigan pegando de esa manera. Esa frase es tremenda. Tremenda. Vos no podés permitir que te... Porque aparte me lo imagino así como diciendo, vos no podés... Y aparte tapando el teléfono y cagándose la risa. Cagándose la risa. Cagándose la florencia. Mirá. Mirá cómo le doy manijazo. Sí, pero no le mandó esto por... No, no hace falta tampoco volver a eso. Entonces, cuando le dice eso, y dale, muéstrenle a usted, dijo. Y estalló Susana. Entonces Susana llama al programa. Obvio. No, me llama Inés Hernández a mí. Y después me llama a mí y me pasa con Susana. Porque Susana decía, no tengo tu teléfono. Después le mandé las capturas de las veces que hablamos. Claro. Con los mismos teléfonos los dos. Pero fue un problema, Jorge, de celular. Quiero salir al aire, quiero salir al aire. Ahí te lo contó. Quiero salir al aire, quiero salir a Susana. No estoy en mi camarilla, le digo. Ya termina, qué lindo. No podés, ah, quiero salir. Cambió la frase, no voy a decir... Porque después cambia, le dice estúpida. Conmigo usa otra, otra palabra. 72 horas después, le dijo estúpida lo que hubiera sido ese viernes hubiera salido. Es más, yo el viernes, escuchen esto que voy a decir porque yo lo voy a...